¿Estáis listos? ¡Sí! ¿No os lo oigo? ¡Sí! Pues señores, ahora sí que sí, demos comienzo a la magia y al espectáculo. Recibamos a las cuerdas de la Rotalla Trovedos de Tibania. Bueno, y vamos a ver si Mercedes y compañía están listos para el disfraz. Ahora damos la bienvenida en este momento al coro de la Rotalla Trovedos de Tibania. Pasen, por favor. ¡Aplausos! ¡Ese es un aplauso que se le da a los que te dice, para la extranjera y el contenedor! Bueno, no sé si ustedes vieron el vídeo que se compartió en Twitter. No os esperabais que presentara yo este acto, la verdad. Pero sí os puedo asegurar que estuvimos haciendo un Mannequin Challenge, ¿se acuerdan? Fue un vídeo bastante divertido y hasta incluso pasaron fronteras también en todo el mundo. Bueno, y ahora llega el momento más esperado de la noche. Y además tenemos que descubrir la fantasía. Señoras y señores, con todos ustedes, la fantasía 2019 de Troveros de Libaria. Sus componentes, sus solistas lucen una fantasía diseñada por Daniel Lima y José Costa, titulada Mujer, Hombre de la Cercuela del Siglo XIX. ¡Aplausos! 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 ¡Que elegancia del discurso y mi alma! vamos a venir un fortísimo aplauso para todos los señores con la desgracia González Vicente esta es la fantasía de Daniel Lima y José Costa un fuerte aplauso de nuevo conmigo un rato importante muy bonito enseñar que el tocado que lleva es diseñado por Daniel Lima y el usuario de José Costa son muy importantes también y bueno, ahora sí Daniel Lima es presidente, alumno y presidente en esta presidencia escolar, Pedro García Cabrera continuamos porque ya nos estamos acercando a llevar las primeras horas a concurso bueno, pero antes que nada antes de nada vamos a decirles quienes van a ser los que van a llevar las voces cantantes y las directrices de este espectáculo y ya, no solamente aquí sino también en el concurso de rondalles del próximo domingo 24 bien, solistas Aila Rodríguez y Eduardo Hernández bien, y ahora como directores de cuerdas tenemos a Joel Rodríguez y directora de coro Mercedes Cabrera bueno, y además no sé si lo tenéis ahí en vuestras bolsas porque es un detalle que me han informado hace unos minutos y es un abanico rosa que llevan lo podéis mostrar aquí a cámara es un abanico rosa, gentileza y además no es que sea gentileza sino es una señal de apoyo a la asociación Amate para las personas que sufren el cáncer de mano bien llegó el momento y esto es como si fuera el concurso de rondalles pero en esta ocasión programamos esta actuación para presentar el ISFRAC no solamente para presentar el ISFRAC en sí sino también, como no vamos a conocer cuáles van a ser las obras a concurso ustedes que estáis aquí tenéis la primicia de saberlo en directo así que vamos a ello